Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Sistema Michoacano de Radio. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. ¿Tienes hermanos? Sí. Estaba tratando, me quedé pensando la pregunta además, ¿tienes hermanos? ¿Alguno se llama Engels o algo así? Ajá, o Lenin. Fíjate que tengo un hermano que se llama Jerjes y una hermana que se llama Dirvana. Y Dirvana no es Nirvana. Dirvana es una mezcla de sánscrito con latín. Ajá. El Dir significa creación y el Ana significa divina. Entonces, Dirvana ya con la mezcla es creación divina, pues mis papás. Ok. Pero no tengo ningún Lenin y cuando me tocó estar en el doctorado sí tuve un compañero que era Lenin y había, estaba Marx, había un Lenin y había, no me acuerdo, otra persona. Entonces íbamos a armar una revolución ahí. ¿Y tu doctorado? Lo hice en la Universidad de Michoacán, en el Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales, el INE. Fíjate curiosamente, en un Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales, Marx y Lenin tomando clase. Mira. Sí. Buenas noches, bienvenidos a Escala de Grises. El día de hoy tenemos como invitada a Marx Aguirrochoa, subsecretaria de SADER en el estado de Michoacán. Y, bueno, una política ya, pues digamos que de cierta tradición ya es conocida aquí en Morelia la trayectoria que tienes, Marx. El día de hoy vamos a platicar con ella. Soy Benjamín Mendoza y, bueno, bienvenidos. Marx, ¿dónde naciste? Yo nací en la Ciudad de México por aras del destino, estaban mis papás allá y a los tres meses se regresaron a Morelia. Entonces estoy registrada aquí en la Ciudad de Morelia y desde, soy moreliana 100%. ¿En qué lugar de Morelia creciste? Crecí en la colonia de la Chapultepec Sur, ahí crecimos, ahí, este, por ahí fuimos también a escuela, fui a la escuela de Piaget, este, en la prepa, estuve en el Valladolid, estuve en la carrera, estudié en el tecnológico de Morelia. Después, ya hice la maestría, soy 100% poni. Poni, ok. 100%. ¿Y qué estudiaste? Estudié administración, fíjate. ¿Ingeniería en administración o ya era licenciatura? Fíjate que quería estudiar, en la licenciatura estaba con que quería ser ingeniera industrial, pero después, en el último año de mi carrera me tocó llevar trigonometría o no sé qué materia y dije, no, esto me va a matar. Y entonces, la carrera que más afín encontré fue la de la administración y me encanta mi carrera de administración porque la administración se utiliza en todo en la vida. Los administradores podemos administrar empresas, negocios, política, familia, darle orden a muchas cosas y siempre soy promotora de que tenemos que darle siempre una buena planeación, organización, a todo lo que hacemos en la vida y en todas nuestras labores. ¿Posgrado? El posgrado lo hice en el TEC de Monterrey, hice la maestría en administración de negocios y empecé con el tema de toda esta parte de meterme al tema del campo y mi tesis la hice en proyectos agrocomerciales. Ok. ¿Tu posgrado fue maestría, doctorado? Sí, después dejé, dejé, cuando terminé la maestría, pues empecé con varias actividades, desde antes, bueno, en la maestría yo estaba trabajando, después seguí con otras actividades laborales y las mismas actividades laborales fueron las que me pidieron el doctorado, porque entré a trabajar como coordinadora de un proyecto del Banco Mundial de Cambio Climático y me tocó coordinar toda esta parte de armar grupos focales, hacer entrevistas, hacer encuestas. Fue un trabajo muy bonito que se hizo en tres países, que se hizo en República Dominicana, Perú, ahí conocí un montonal de gente de varios lados, aprendí muchísimo. Y en ese inter van mediendo los grados también de aprendizaje y entonces pues yo tenía nada más la maestría y yo les decía, oigan, pues ¿por qué no me pagan más? No, pues es que ocupas el doctorado y entonces es que entro al doctorado, hacer el doctorado en políticas públicas. En la Michoacana, en el INE. ¿Y cómo te fue ahí? ¿Viste algún tipo de contraste, de diferencia entre el TEC de Monterrey y este instituto de la Universidad Michoacana? Sí había contraste, sí había contraste en el TEC de Monterrey, los maestros eran muy buenos, sin duda, venían maestros de la Ciudad de México, otros venían, a veces venían de otras partes, pero era muy técnico, faltaba esta parte del aterrizaje, aprendí mucho, nos pusieron a trabajar muchos temas técnicos, la maestría de dos años y en el INE, pues los maestros son también muy duros, son muy duros en el sentido del aprendizaje y del conocimiento. Si las cosas no están aterrizadas también a la realidad, nos ponían una friega. Yo la verdad es que ahora agradezco todo ese sufrimiento durante estos cuatro años, los cinco años que me eché en el doctorado, pero sí era un mes de empezar avances y empezar avances de tesis y empezar a hacer propuestas de problemas de cuál va a ser nuestro estudio, cuál va a ser mi tesis y todo, y un mes haciendo toda la preparación y buscando y argumentando y haciendo todo, y en media hora, no, le falta esto y esto y esto, y tiene que acercarse a la realidad. Entonces, me parece que la diferencia es que se acerca mucho a la realidad en del INE con los maestros, esa dureza que nos dieron a muchos compañeros nos sirvió también para que pudiéramos buscar y profundizar más en que las cosas las hiciéramos bien. La verdad sí fue una friega. Ok, vamos a ir a una pausa, Marx, regresando, hablamos de otras cosas, me interesa que nos cuentes… Sí, perfecto, me interesa que nos cuentes cómo fue tu primer acercamiento a la política, cuándo te vinculaste como activista o como militante en la administración pública, cómo ha sido todo este andar, pero regresando hablamos de su preparación. Claro que sí, con mucho gusto. No se vaya de acá, estamos hablando con Marx Aguirre, subsecretaria de SADER en el estado de Michoacán, volvemos. Estamos de regreso. Bueno, cuéntanos Marx, ¿cuándo fue la primera vez que tú dijiste yo quiero vincularme con esto, yo quiero hacer algo por mi sociedad, llamó mi atención esta cosa? No sé, ¿cuándo fue la primera vez que Marx dijo tengo que volverme activista, tengo que cambiar mi ciudad, mi estado, mi país? Pues yo creo que desde que nací, Benja, porque la formación que traigo por mi familia, yo le digo mucho a mis papás que nosotros somos resultado de la educación que nos dieron y mi papá siempre nos dijo que teníamos que hacer algo por el mundo, por la gente y esa fue una constante, fue una constante en la que ustedes no vayan a pasar en la vida desapercibidos y nada más quieran estar ganando dinero, hay que hacer cosas por la gente, hay que hacer cosas por el mundo, no hay que hacer cosas así, no, ¿qué pasa? Entonces, esto empezó desde mi formación, desde chiquita, pues yo crecí apoyando también en muchos temas a mi mamá y a mi papá en el tema familiar. Mi mamá fue de las primeras feministas en Michoacán, por ahí de los ochentas y me acuerdo que a los 12 años me llevó a una reunión en donde pues había puras mujeres y entonces empezaron a hablar ya todas las primeras feministas y empezaron a decir pues ahora nos vamos a hablar nosotros como ellas, por todo el tiempo que nos han mencionado como personas y no como mujeres. Y me acuerdo perfecto que estaba por ahí un compañero, un señor que dijo oiga, pues yo me voy a salir de esta reunión porque yo no soy ella, yo soy él, yo soy mujer, yo no soy mujer. Y yo me acuerdo que me quedé así pensando y dije, ay, pero ¿por qué se sale este señor? Y entonces me empecé a involucrar en el tema de las mujeres, en el tema del feminismo por mi mamá, luego mi papá formó cooperativas por todo el Estado y entonces traemos una formación social y yo fui la que más me pegué de toda mi familia, me gustó y entonces pues empecé a ser también, fui presidenta de la prepa, del salón, en la carrera ya había llegado y no sé por qué, pero ya era yo la jefa del grupo, después ya estaba en el consejo estudiantil y una cosa me iba llevando, yo no sé, pero siempre he sido proactiva, siempre he sido habladora, nunca, siempre ando viendo qué hago, entonces pues me vuelvo, me empiezo a meter a los consejos estudiantiles, en la prepa te digo que también armábamos todos los congresos y nos tocaba armar todas las reuniones y formo también un grupo de mujeres, después de que estábamos ya, ya que estaba yo, cuando había terminado la carrera, empiezo a trabajar todo el tema ambientalista con mujeres y con jóvenes y empezamos a formar el tema de sembrar o hacer cosas con lo que estaba trabajando mi papá, luego mi papá me lleva al tema de dar capacitaciones sobre cómo hacer proyectos, cómo administrarte, lo que yo estaba ya trabajando y entonces me empiezo a meter mucho en comunidades y empezamos a trabajar mucho el tema de la formación de grupos y en todo eso, o sea, sí me fui llevando y de repente pues ya estaba yo metida con asociaciones civiles, mujeres, jóvenes, con la de mi papá, luego la de mi papá se vuelve, empezamos a entrar en Oaxaca, en Chiapas, ya nos íbamos a México y empezamos a trabajar un montón y pues yo creo que todas esas actividades que yo traía, pues las van viendo los políticos, porque yo no estaba trabajando con miras de la política, siempre estuvimos haciendo cosas para hacer cosas, porque pues era parte, es parte de lo que nos nos gusta y es parte de lo que nos enseñaron, entonces recuerdo perfecto que una vez me habla el dirigente del Verde, que es amigo mío de toda la vida, Ernesto, muchos saludos a gran amigo Ernesto. Ha estado aquí con nosotros Ernesto en este espacio. Y me llama y me dice, oye Marx, quiero invitarte a un cafecito, a ver si puedes pasar a la oficina. Ah, pues sí, paso. Y así me dice, oye, a mí me gustaría que fueras mi candidata a senadora en el 2018. Me dice, yo quiero un perfil así fresco como el tuyo, yo te he estado observando todo lo que haces y ya veo que estás, y ya estás en un pueblo, ya estás en un rancho, ya estás dando una plática, ya estás en una capacitación y ya estás dando no sé cuánto. Entonces le dije, pues sí, le dije, pero pues yo no sé nada de política, le dije, yo lo que conozco. No, pues vas a aprender y va a estar todo. Estuvimos en fórmula en ese entonces con Gerardo Herrera, yo iba en segunda fórmula, y pues Ernesto me dice, piénsalo, yo creo que tú traes la política en la sangre, coméntalo con tu familia, y ve si quieres participar, es una campaña sin duda muy compleja, pero yo creo que pueden hacer un gran papel. Entonces el compañero que era en la fórmula Gerardo, pues luego le llamé, le dije, Gerardo, ¿qué onda? ¿Cómo ves, Marcito? Gerardo me conocía desde pequeña porque me gusta que trabajó con mi mamá, y entonces me decía, tú eras la niña que siempre andaba chamagosa y despeinada y arrastrando la muñeca que llegaba a las oficinas, porque sí creo que así andaba yo en las oficinas, y andaba yo limpiando, y andaba yo ahí haciendo cosas con mi mamá. Y entonces me dice, Gerardo, pues ¿qué hacemos? Yo dije, pues tú dime, ¿le entramos o no le entramos? Pues vamos a entrarle. Y le entramos con todo a esa campaña, le dijimos a Ernesto que sí. Pues una campaña sin dinero, Benjamín, sin estructura, en ese entonces el verde pues apenas lo estaba retomando Ernesto, pero pues con la convicción de querer hacer las cosas diferentes, y le entramos con todo. Y yo creo que fuimos, bueno no, fuimos los senadores de la historia del Partido Verde a nivel nacional más votados en una candidatura sola, porque nosotros nos parábamos, llegábamos, ¿cómo lo hicimos? Pues nos dividimos, y pues donde no encontrábamos gente, o no había donde, pues no había nada, y con lo que, sin lana y sin gente, sin estructura, pues llegábamos, teníamos unas bocinotas, nos poníamos en la plaza, yo me ponía así con un micrófono, y me paraba ahí en un banquito o en la banca, soy Marx Aguirre, soy candidata a senadora, fue el Partido Verde, estas son mis propuestas, esto creo, y la gente pasaba y se nos quedaba viendo así como, y esto es loca, pues así fue como, mucha gente después nos empezó a contactar por redes o por Facebook, oye, te escuché en tal lugar, me gustó lo que decías, ¿cómo te ayudamos? ¿qué hacemos? ¿qué es lo otro? Pues díganle a su familia que voten por nosotros. Y así fue como viví mi primera experiencia, yo ya conocía todo el Estado por todo lo que habíamos estado trabajando, pero vivir una campaña política, sin duda, es tocar mucho estas fibras sensibles de la sociedad, conocer más a fondo tantos problemas que hay que trabajar para resolver, y es en donde le encuentro el gusto a la verdadera política, porque está tan denostado el tema de política, que dices política y luego luego te empiezan a decir de cosas, pero yo creo en esa política buena, y así fue como la viví, así fue como fue mi experiencia, y entonces pues ya acabando la campaña, fue en el 2018, pues cuando entra Andrés Manuel, y ganan un montón de candidatos y todo, pero nosotros ganamos perdiendo ahí, porque lo que yo gané fue esa sensibilidad, ese conocimiento, aprendí lo que no había aprendido en todo el tiempo que yo estuve dando capacitación, que yo estuve organizando cooperativas, organizando mujeres, organizando jóvenes, aprendí muchísimo, y me quedó ese compromiso de seguir haciendo más cosas, ¿por qué? Pues porque tengo hijos, porque sí creo en los cambios, yo he estado mucho insistiendo en que los jóvenes, la sociedad, debemos ser gente comprometida, aunque se oiga demagogo, y no soy demagoga, lo juro, tenemos que ser gente comprometida, porque si no hay un compromiso, si no hay algo en lo que creamos realmente, por qué vivir, por qué luchar, o por qué trascender, más allá del dinero, pues entonces no le damos sentido a la vida, no le damos sentido a lo que hacemos como personas, entonces yo de ahí dije, tengo que hacer muchas cosas, y desde la trinchera donde me encuentro, voy a seguirlas haciendo, y si es de la trinchera política, administrativa, desde donde sea, hay que hacerlo. Sí, digo, ahorita que escucho todo esto, y me gustaría que me lo respondieras después de la pausa, porque vamos a ir a otra pausa, ahora que estoy escuchándote, pienso, que, al final de cuentas, en los triunfos uno siempre aprende, pero creo que aprende más, cuando no gana, y tú misma lo dices, a ver, nosotros ganamos, ganamos en un montón de cosas, no ganamos la elección, pero aprendiste, aprendiste mucho, y creo que eso, también va forjando el carácter, la perspectiva, la visión, de las personas, y en este caso, de las mujeres, que bueno, ingresan, y que no es fácil, para las mujeres, estar en estos asuntos de política, que yo lo he vivido, y que yo soy feminista, y que he luchado mucho, hay todavía muchas, muchas barreras, por seguir luchando, y romper, vamos a ir a una pausa, regresamos, y regresando, hablamos, hablamos de eso, va Marcos, no se vaya de acá, estamos platicando con Marcos Aguirre, esto es Escala de Grises. Estamos de vuelta, Marcos, a ver, así empezaste, candidata a senadora, por el verde, el verde, fue como una etapa, no nada más para el verde, para todos los partidos, creo yo, como convulsa, porque el tsunami López Obrador, y lo que ocasionó Morena, a tres años de haberse creado, fue algo, pues inesperado, inesperado, y algo que rompía, las reglas de la ley, la lógica política, no en México, entonces, pasa eso, el partido verde, decide entrar en pláticas, con el presidente, con Morena, y deciden, ir en conjunto ya, para las posteriores, hacer equipo, para posteriores elecciones, pero en Michoacán, no sucede así, y Marx es candidata, presidenta municipal, así es, así es, ya en el 2021, pues también, en condiciones adversas, porque sin duda, pues me dicen, bueno, porque, este, es que te están utilizando, es que el género, es que las mujeres, y tú que estás tan echada, para adelante, yo creo, que hay que seguir luchando, las condiciones, nunca van a ser fáciles, en política, menos, y las circunstancias, el contexto, y siendo mujer, y buscando, yo soy una mujer, de ideales, y de perseverancia, entonces, cuando Ernesto me dice, vamos a llevarla, a la presidencia, vamos a entrarle con todo, sin duda, también va a estar complicado, dije, pues vamos a entrarle, y vamos a seguir, estos espacios, este, Benjamín, me han permitido, poder decir, o poder decir, con voz clara y fuerte, por lo que creemos, y por lo que luchamos, y por muchas cosas, de las que te digo, que yo traigo, esta formación social, digo, pues ahorita es cuando, si no, después que estamos ahí, en la casa, o estamos en otro lado, pues hay que hacerlo, entonces, yo aproveché mucho, la campaña, también a la presidencia, fue una campaña, muy pesada, a diferencia del Senado, porque, pues en el Senado, tú aprovechas, las campañas, de los diputados federales, y las presidencias municipales, y tú llegas al evento, y te paras, y muy a gusto, pero en la campaña, de la presidencia municipal, había que generar, había que construir, había que hacer, todo desde, desde cero, desde las colonias, y nosotros hicimos, una campaña, también, tocando puertas, parándonos en las esquinas, buscando, este, de qué manera, poder encontrar, y poder llegar, a los corazones, de las personas, para que nos vieran, como una verdadera alternativa, porque el cambio está en la gente, perdón que te interrumpa, yo tengo un recuerdo, muy bonito, contigo, pero, tú no, o sea, no supiste, que era yo, no nos conocíamos, me regalaste una planta, en un crucero, en esa campaña, me regalaste una plantita, que bueno, espero que sí, te haya pegado, porque esas eran, este, eran, son plantas, que nada más, este, dan un periodo, y al siguiente, se secan, pero era parte, de generar la conciencia, y la participación, de la gente, yo me subía, en las combis, donde veía una combi llena de gente, iba y me subía, y me pareaba, y les decía, denme la oportunidad, y que me conozcan, del que el cambio está en las personas, el cambio en la política, y los políticos, están hechos por la sociedad, y la sociedad, con esto que decimos, de que ya todo está, está perdido, y que no, lo que, el movimiento de Morena, ha generado esa, esa, esa esperanza, efectivamente, y hay muchas cosas, en las que, muchas cosas, en las que coincidimos, y, y entonces, cuando tú llegas a la gente, y tienes la posibilidad, al menos, de comunicar, que podemos trabajar juntos, sin que lleguen, y que te digan, oye, me vas a dar, el tinaco, me vas a dar, el cemento, me vas a dar, no sé cuántas cosas, es decirles, a ver, más allá de todo, lo que se pueda entregar, que vamos a trabajar, para resolver, los tantos problemas, que tiene un municipio, cómo generar empleos, cómo hacer, el tema de la seguridad, etcétera, etcétera, sin fin de problemas, entonces, esta campaña, al final, se volvió compleja, porque también, pues, no íbamos solos, no íbamos en alianza, este, batalló, era de levantarnos cuatro de la mañana, dormirnos dos de la mañana, todos los días, y al final, todo el equipo con el que estuvimos trabajando, terminamos una campaña, este, también satisfechos y ganadores, porque, no, no era que anduviéramos buscando a ver, quién nos, este, presentaba una mejor propuesta laboral, o a ver a dónde se va, o lo otro, me tocó conocer, ya Alfredo, ya lo conocía también de tiempo, nos tocó coincidir en trabajos laborales y todo, pero en la campaña nos tocó coincidir, y él estaba gobernador, yo estaba presidenta municipal, y échale ganas, Marx, échale ganas, Alfredo, y lo que estamos buscando, dice, mira, tú estás en una trinchera, yo estoy en otra trinchera, pero al final, estamos buscando los mismos objetivos, que es hacer las cosas bien, entonces, terminamos hasta el final, este, cansados, pero muy satisfechos y muy llenos del corazón, porque mucha gente nos respondió, mucha gente se acercó, pero, pues, ya sabes, el tema, este, político, el tema de los liderazgos y todo esto, yo por eso insisto mucho, que la gente, este, es la responsable del cambio, de realmente los cambios no se hacen en seis años, no se, los, no se hacen en tres años, tenemos que esperar, el país tiene, trae un tema, en la sangre, que está enterrado, y entonces, pues, queremos esperar ver cambios en dos años, en tres años, necesitamos la participación de todos, entonces, yo llegué hasta el final, muy contenta, con muchas ideas, con muchas propuestas, revitalizada, emocionalmente, del corazón, y hay que seguir trabajando. Ok, pasa esto, pasa esta campaña, las elecciones, tenemos los resultados, el frente dice, el frente opositor, dice que va a impugnar, un par de meses de zozobra, el tribunal termina ratificando, la victoria de Alfredo Ramírez Bedoya, ¿en qué momento Marx se vuelve subsecretaria de SADER, o sea, ¿en qué momento te llama el equipo del gobernador, te llama él, la entrega recepción, ¿en qué momento? Pues, fíjate que cuando, todavía antes de que terminara la campaña, venga, ahí si luego no me dice Alfredo, ya me andas ventaneando, antes de que terminara la campaña, no sé, tuvimos alguna... fines informativos, ¿no? nos encontramos en campaña con Alfredo, este, obviamente, pues, había que, había que seguir la, había, estamos apoyando a quien correspondía, ¿no? Pero Alfredo, le digo, lo conozco desde hace mucho, y me, y recibo una llamada dos, tres días antes de que terminara la campaña, dice, amiga, ¿cómo vas? Y dije, pues, aquí dándole, aquí estoy trepada en una combia, no me acuerdo dónde está, pues, dándole con todo al último, oye, este, yo quiero decirte que, este, he admirado mucho tu trabajo, lo que estás haciendo, y yo quiero que tú estés en mi equipo de, de transición, me dice, yo sé que voy a ganar, y este, y aunque estemos en diferentes trincheras, yo quiero buscarte, y te voy a buscar para que mujeres como tú, estén trabajando conmigo, así fue, como entro a trabajar en la subsecretaría, este, mi especialidad de doctorado, es, este, sobre desarrollo rural, me encanta el campo, luego me dicen, bueno, ¿por qué no andas con botas y con sombrero? Sí, me pongo botas, y ando con sombrero, sí, hice muchas cosas. No, sí, yo, te vi en, ¿dónde fue? En Churumuco, ¿verdad? En Churumuco. Ajá, sí, yo te vi con sombrero. Sí, no, o sea, y entonces, este, o sea, cuando él me dice, pues, ¿en qué área que está? Pues, digo, a mí me gusta mucho el desarrollo rural, es un área que creo, y estoy comprometida con eso, y así fue como entro a trabajar en el equipo de Alfeo, al cual le agradezco mucho, la oportunidad, y la, la, pues, la alternativa que me haya considerado para poder seguir aportando, entonces, yo soy una mujer que si estamos trabajando aquí, que estamos trabajando desde la casa, en la universidad, en la escuela, donde hacemos, tenemos que hacer cosas, yo creo que tú piensas igual, y ojalá que muchos de los que nos están viendo, consideramos esa parte, cada quien tiene una trinchera a veces distinta, a veces no es la que buscamos, pero es la que, en donde existe la oportunidad, a veces sí es la que buscamos, a veces es la que queremos, a veces no es la que queremos tanto, pero bueno, yo siempre le digo a la gente, ¿no? hay dos opciones, estar en tu sala, viendo el partido de fútbol por la televisión, o ponerte la playera y meterte a jugar, así es, totalmente, entonces, uno tiene que elegir, y para mí, ciento por ciento, siempre es jugar, ¿eh? Yo digo lo mismo que tú, nada más yo pongo el ejemplo de la obra de teatro, que se llama La Vida, y de los cambios, y nosotros, ¿qué queremos? ¿ser los espectadores, que estamos viendo cómo están pasando las cosas, o ser los actores, de esa obra de teatro, para que las cosas cambien, para que las cosas funcionen, y para todo eso que, los que queremos, tenemos hijos, o los que queremos una vida mejor, o ver, ¿qué estás haciendo tú para tener una vida mejor? ¿qué estás haciendo tú para, como ser humano, como persona, como sociedad, y todo, ¿qué estamos aportando? Entonces, esa es la parte que yo sigo insistiendo, esta campaña a la presidencia de Morelia, me dejó todavía más compromiso, y la oportunidad también, venja la oportunidad, bendito Dios, de poder decir las cosas, pues con cierta, pues ya con cierta madurez, y conocimiento, no solamente hablar por hablar, sino poder decir las cosas, con fortaleza, en que, en el conocimiento, de hacia dónde tenemos que dirigirnos, y si las cosas se dan, o no se dan, pues hay que seguir insistiendo, no, pues es que, hasta ver cuándo, les dije, a ver Andrés Manuel, duró quién sabe cuántos años, y mírenlo, exacto, noche a la mañana, pues tenemos esa oportunidad, entonces, es muy bonito poder hacerlo, esta, como mujer, política, líder, en algunos aspectos, en algunos conocimientos, pues me da esa fortaleza, y esa gratitud, también, de personal, personal, la gratitud, de decir, estoy haciendo las cosas bien, y tengo atrás unos chiquillos también, que al menos van a decir, bueno, ahí tengo a mi mamá, que está siempre dándole para adelante, claro, vamos a ir a otra pausa, Marcos, va, regresando, ya, me gustaría que nos hablaras, esto que mencionaste hace un rato, y que no pudimos retomar, es, es difícil, como mujer, muy difícil, ya nos hablas de eso, regresando a la pausa, vamos a una pausa, volvemos. Estamos de vuelta, Marx, ¿es feminista? Sí, soy feminista, 100%, creo en las mujeres. Bueno, perdón, te dejo hablar, preguntando, preguntando si es feminista, y la interrumpo cuando está hablando, dale, Marx. No, tú tienes que, este, de qué ponerme luego un alto, porque luego yo me suelto. Sí, soy feminista, soy totalmente, yo una mujer convencida en la lucha de las mujeres, y en la participación de las mujeres, en todos los aspectos, creo en que las mujeres tenemos que participar todavía más, las condiciones culturales, sociales, etcétera, de la participación de las mujeres en diferentes áreas, todavía sigue siendo desigual. Por el tema cultural, el tema cultural todavía las mujeres, tenemos roles intrínsecos en la sociedad, familiares, sociales, ser bien vistas, una mujer que se enoja en política, es una mujer que, que está hormonal, que le falta marido, que está loca, etcétera. Una mujer que quiere. Cuando bien le va, porque hay peores expresiones, entiendo que van por donde mismo, pero yo he escuchado expresiones muy, muy feas. Y las expresiones que se, y luego el tema de, de que si llegas al puesto, es porque ya te, perdón la palabra, porque ya te diste a todo el partido, ¿no? O incluso si eres una mujer que te gusta arreglarte, o que te gusta ponerte un vestido pegadito, o lo que quieras, este, ya se da la mala interpretación. Esto es un tema para los hombres y para las mujeres. Las mujeres tenemos que aprender a respetarnos, a querernos entre todas. Pero ahora resulta que con eso de que, con la paridad, pues ahora tenemos que amarnos todas las mujeres, independientemente si somos o no. Sí tenemos que hacer un gran trabajo, sí lo estamos haciendo, pero de repente hay diferencias. Y entonces ahora todos los compañeros en este congreso, no, se están dando con todas las mujeres. Y a lo único que nos deja en esto, Benjam, es que las mujeres tenemos que llegar más preparadas, más fortalecidas en los temas de equidad de género, de participación de las mujeres, para que no nos agachemos a la hora de la toma de decisiones. Y este es un reto, y es parte del proceso de la participación de las mujeres. No significa que, pues ahora, si hay alguna diferencia con alguna mujer o con otra mujer, pues sí tenemos que ser más mesuradas, pero eso no significa que no podamos entablar diferencias. Claro, o eso no significa que un hombre no pueda hacer una crítica política hacia una mujer o de otro carácter, porque se cae en el tema de la violencia política de género. O sea, el tema aquí es cuando se critica a la mujer por el hecho de ser mujer, cuando se le dan connotaciones como estas que tú decías, que no tienen nada que ver y que por lo regular se asocian con la sexualidad siempre. Así es. Y dices, ¿eso qué tiene que ver? A ver, si yo tengo un problema con Marta Sagún, mi problema es por la visión de país que ella tiene, por la forma en la que gobernó su esposo y ella respaldó esa forma de gobierno. No, 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 no porque si es mujer o no es mujer o por si se relaciona con uno o con otro. ¿Eso qué? Y creo que ahí, perdón, Marcos, que te interrumpa, pero creo que ahí viste como en el punto, o sea, como en el punto clave, ¿no? Porque también una cosa nos dicen, es tiempo de mujeres, claro, pero con todo respeto, yo no creo que sea tiempo de mujeres como Xochitl, es cuando digo, no bueno. Claro que no, y por eso te digo que este proceso y esta lucha que empezó, empezaron, estábamos en la cuarta, ya deberíamos estar en la quinta ola del feminismo, pero todo este proceso implica también todo este acompañamiento y los retos que tenemos las mujeres en la participación para la toma de decisiones, políticas educativas, empresariales, incluso en los temas, en las cámaras empresariales, las mujeres siguen estando también rezagadas, y las mujeres calladitas también, y las mujeres bien vestiditas, y entonces, entre los hombres y las mujeres se ha dado un abismo, y ¿qué nos deja en esto? Que deben llegar mujeres, debemos seguirnos preparando, y las mujeres que van a estar en las tomas de decisiones, sí efectivamente van a ser mujeres que van a dignificar la política, porque las mujeres tenemos ese sello de trabajar con más finura, con más... sutileza, 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 y... pero hay de... como los hombres y con las mujeres, hay hombres y mujeres que dices tú, bueno, les hace falta muchas cosas, en el caso también de las mujeres, igual, y es por eso que ahora que Claudia vaya a ser nuestra presidenta, el sistema político mexicano también va a cambiar, esta forma de llevar la política, porque yo te aseguro que Claudia, no va a permitir reuniones a medianoche echando tequila para tomar acuerdos, porque si una mujer llega a las 12 de la noche a echar acuerdos y echar tequila, pues no es bien visto, pero si no llegas, te sacas, te salen de la jugada, o pasan cosas, ¿no? Entonces, el que llegue también una mujer a la presidencia de este hermoso país, va a cambiar también la forma de hacer política, y va a ser una política más transparente, más humana, más en donde estas prácticas que venimos arrastrando desde hace años, bueno, desde el porfiriato, desde no sé cuánto, este, van a cambiar, y esa es una parte bien importante que yo estaba insistiendo, porque esto implica que también las mujeres, pues ya no vamos a estar esperando a ver si nos reunimos, bueno, también tenemos derecho a nuestros tequilitos, no digo que no, nuestros mezcalitos, como sea, este, como un hombre o como una mujer, pero para la práctica de la toma de decisiones, no va a tener que ser así, y eso que implicaba, pues el hecho de que se dieran las malos comentarios, las malas lenguas, las de si, pues, todo lo que pueda pasar, estas prácticas también van a cambiar, este, es muy importante porque va a ser una forma de hacer política más transparente, más feminista, escuché decir en la última visita, Claudia, esta nueva transformación trae rostro de feminismo, y el feminismo no implica que sea violencia, no necesariamente, sino es la lucha y la igualdad, yo creo que todos al final somos y estamos buscando la igualdad de oportunidades, el acceso, equidad, este, no implica tampoco el trato, y no implica las capacidades, por eso digo que el reto para las mujeres, y tanto para los hombres, es seguirlos capacitando, seguir formándonos, y seguir así, y buscando la manera de cómo resolver, este, los problemas, porque para eso llegamos a la política, o para eso llegamos a la administración pública, para resolver un problema común de la sociedad, y para eso estamos, y para eso se forman estrategias, y se hacen acciones, y tenemos que sumar a todos, no solamente el gobierno, sino ya entran otros aspectos de la sociedad, la comunidad, esta forma de pensar en comunidad, lo que yo haga bien, va a tener implicaciones en mi comunidad, lo que yo haga mal, va a tener implicaciones en mi comunidad, y tenemos que pensar en esa manera de decir, a ver si yo me, hasta la sonrisa, entonces si ya le sonríes a alguien, o hasta los hombres dicen, ya llegan conmigo de repente y me dicen, oye te puedo decir que hoy se ve muy guapa doctora, no muchas gracias, le agradezco, es que ya ni decirle es guapa, le digo, lo entendemos, y ha habido, hay las razones para, que muchas mujeres se molesten por eso, pero se nota también, cuando hay una buena intención, de los compañeros y todo, y la amabilidad, entonces hay razones, para toda esta lucha, vamos a ir a otra pausa, regresando, me gustaría preguntarte, propiamente, cómo te ha ido en estos dos años, dos años y contando en Saberno, los proyectos que traes en mente, que han echado a andar, etcétera, y bueno, cerrando esto, efectivamente como tú lo dices, hay razones, o sea, no es gratuito, que las mujeres se molesten, por esta clase de cosas, y nosotros tenemos que asumirlo, pues, lo que nos toca, y a ver, yo no voy a hacerme la hipócrita, yo, obviamente todos tratamos de trabajar, y de corregirnos todos los días, y seguiré cometiendo errores, pero, ¿cuál es mi papel? Aceptarlos y tratar de corregirlos, y que las generaciones que vengan abajo, no incentivarlas a eso, ¿sabes? Yo siempre les decía, cuidemos a nuestros niños, a nuestras niñas, y a nuestras compañeras, porque el mundo, el mundo en la actualidad, es un mundo peligroso, pero, bueno, vamos a una pausa, y regresamos, y hablamos de eso, siga con nosotros, estamos hablando con Marza Aguirre, subsecretaria de SADEL, en el estado de Michoacán, volvemos. Estamos de regreso, ya casi nos vamos, Marx, proyectos en puerta, en estos dos años, ¿cómo te ha ido? Y, me interesaría también preguntarte otra cosa, aterrizar, en Morelia, pero bueno, primero esto, ¿cómo, ¿cómo lo has vivido estos dos años? ¿qué cosas han realizado? He trabajado mucho, te digo que soy una mujer proactiva, y he estado buscando hacer las cosas con lo más que se pueda, con lo menos. He estado desde la secretaría buscando impulsar la estrategia interinstitucional de atención a las mujeres rurales. Las mujeres rurales son las más vulnerables dentro del sector de la población, bueno, si dejamos también a los niños, a los adultos mayores, pero las mujeres del campo son las que reciben todos los aspectos en violencia, el tema de la seguridad alimentaria, el tema de la migración, y ahorita un tema súper importante que es el tema de las adicciones. Terrible, tenemos que trabajarlo. Estamos implementando con varias secretarías, con la Secretaría de Gobierno, con la Secretaría de Mujer, con toda la transversalidad interinstitucional para poder hacer llegar todos los programas, porque de verdad son muchísimos. Yo había algunos programas que no conocía de la Secretaría de Salud, de la SEP, de varios, de incluso el gobierno de Alfredo, que está trabajando en Bienestar, muchos programas que de repente desconocemos, incluso nosotros los funcionarios, y acabamos de hacer una dinámica en donde todos plantearon sus programas y la idea es llevarlos a todas las comunidades en los 113 municipios. Estamos trabajando mucho todo el tema del fomento, el desarrollo rural a través de la comercialización, lo que está trabajando mucho y lo que nos ha pedido mucho también Alfredo, el tema de las marcas colectivas, darle todo este impulso, porque de ahí no solamente es una marca colectiva, la propiedad intelectual, sino todo lo que viene en el tema del ingreso para las familias que puedan tener esta propiedad intelectual, para el consumo, para la venta, para la industrialización, etcétera, es una gran oportunidad tener esto. Entonces, estamos trabajando mucho todo este tema de lo que es el fomento al cooperativismo, traigo muchos proyectos, nunca estoy quieta, siempre estoy trabajando. Yo tengo como esa idea, la Marc siempre la veo de arriba abajo, ¿no? Diego dice mi mamá que yo soy mole de todas las fiestas, no les voy a decir como me dijo después mi papá, que no les digo, pero si les voy a decir pues se diviertan, oye, ¿eres chile de todas las, de todos los moles o qué? Le dije, a ver papá, no puede no me digas eso. Le dije, no, le digo, mira, es que cuando tocas una puerta, Benjamín, se abre una puerta, y después se abre otra, y después se abre otra, y después se abre otra, y entonces es padrísimo, porque de repente estás haciendo un montón de cosas, estamos focalizando el tema del trabajo, y en el tema de Morelia, yo nunca dejé de trabajar con todas las colonias, y nos seguían buscando, oye, Mars, que fíjate que se nos, ayúdanos en este tema de gestión, y lo que hacemos es solamente gestión y orientación, oye, ¿sabes qué? Tengo aquí, tengo un problema con una hija que fue violentada, ah, ¿sabes qué? Llámale, llama a este teléfono, si no te responden, te pasa otro teléfono, oye, que no tenemos el tema, nos está haciendo falta este, que ahí se nos cayó el techo de no sé dónde, bueno, amigos constructores, ayúdenos, porque es una familia que está bien amolada, y entonces la gente es buena, realmente, van y llevan láminas y todo, y le arreglamos la casa, pero las necesidades son tan grandes, que no me alcanza la vida para eso, entonces, ya lo que hacemos es buscar la gestión, y entonces, oye, pues, ¿por qué no nos das una plática de esto? Y a mí me encanta hablar con los jóvenes, también fui maestra, ya más que ya no alcanzo, y es mi granito de arena, Benjamín, entonces, yo creo que les gusta cómo hablo, porque cada ratito me invitan a dar una plática, y me encanta y me fascina, y lo agradezco, porque es mi oportunidad de poder sembrar una semillita con los chavos, y en donde sí les puedo decir, a ver, chaparritos, me dejan el celular a un lado, y al que vea con el celular, este, y entonces sí me ponen atención, y me encanta, y entonces doy una plática, y luego me sale otra plática, porque me van invitando, y así se van abriendo puertas, por eso digo, hacemos una gestión de Morelia, y entonces, oye, este, busca por allá, lo que hacemos, con lo mucho poco que tenemos, es orientar a la gente, y decirles, hay tantas acciones que están haciendo por parte del gobierno, o por parte de la sociedad civil, o por parte de las cámaras, vayan a estos lados, y es lo que estamos trabajando, y es lo que estamos haciendo, entonces, por eso, de repente, ya estamos aquí, ya estamos allá, pero no dejar que las cosas no sigan caminando, entonces, de repente, si estamos saturadas, soy mamá también, entonces, hay que dar tiempo también a los, a los espacios personales, me llevo a mi hija la más chiquita, y esa es la parte, la parte luego con las mujeres, ¿no? las mujeres, luego cargamos un poquito más de estrés, porque, este, el tema de luego, ¿dónde dejas al hijo? o dónde, o el tiempo que tú lo dejas solo, a todas las mujeres que tienen mamás, a la mayoría, nos causa un apego, dejar a nuestros hijos tanto tiempo solos, y entonces, eso genera estrés, y entonces, los hombres pueden llegar en la noche, el papá, y no pasa nada, y las mujeres podemos llegar en la noche, con cara de cansado, ¿no? y es como, ah, guau, trabajó todo el día, pero si no llega la mamá, es diferente, y la carga emocional, que todavía se sigue generando con esto, es diferente, y qué bueno que lo dices, que todavía se sigue generando, porque tú estás consciente, de que no siempre debería ser así, pero es una construcción cultural, por eso tenemos que cambiar la forma de pensar, de cómo estamos enseñando a nuestros hijos, los nuevos roles, y todo eso, Morelia para mí, es una prioridad, no sé, yo estoy trabajando, no he dejado de trabajar desde hace seis años, desde estos tres años, este, que dejamos, bueno, que el aprendizaje que dejamos en la campaña, la presidencia de Morelia, y el compromiso, se van a cumplir tres años, ¿no? recientemente, se van a cumplir recientemente, casi los tres años, del compromiso de seguir haciendo cosas, y yo siempre les digo, las cosas tienen que seguir haciendo, estemos en donde estemos, si estamos en un cargo, este, de la administración pública, trabajar y hacerlo bien, si estamos en un cargo político, sí, obviamente, hay más oportunidades, de poder incidir más en las cosas, este, y si no se dan las cosas, pues, desde donde estemos, vamos a dar, este, dar, dar lata, ¿no? Y sí, efectivamente, es el tiempo de las mujeres y de la sociedad, ya se acabaron. Fíjate que, en una ocasión, me tocó, tuve la oportunidad de asistir a un congreso, yo soy historiador, ¿no? de formación. ¡Qué padre! Me tocó asistir a un congreso que se llamaba, Marx ha vuelto, preguntaban, por el tema de la teoría marxista, etcétera, entonces, ya vi tu eslogan, Marx ha vuelto, también así, ¿no? Vámonos, Marx, te voy a, te voy a hacer, te voy a decir una, una palabra, y lo primero que se te venga a la mente, me contestas con una palabra, ¿va? Partido Verde. Compromiso. Medio Ambiente. Fundamental. Izquierda. Modo de Vida. Congreso de la Unión. Necesario. Plan C. Trabajar. Presidenta. Claudia. Muchas gracias, Marx. Gracias por haber venido, esta es tu casa, cuando quieras, ya sabes, puedes venir. Muchas gracias, gracias Benjamín, y a todo el auditorio de tu programa. Sí, y gracias por haberte abierto de esa forma, nos tenemos que ir, ya sabe, en la vida hay matices, y en los grises hay escalas, y Marx, hoy, Marx Aguirre, Ochoa, pues, pasó por los diferentes, los diferentes, las diferentes escalas, de los grises, ajá, y son los matices de su vida. Nos vemos en otra emisión, soy Benjamín Mendoza, que tenga una excelente noche. Gracias. 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 Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó. Gracias. 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 Gracias.